Vende todo, bien la fuente, ven eterno Salvador. Ven, ayúdame a cantarte dignos cantos del or. Tu Señor por mí moriste, quiero yo por ti vivir. Sólo tú eres mi esperanza, sólo tú mi porvenir. Triste yo era y extraviado cuando Cristo me buscó. De la muerte por salvarme, Él su sangre derramó. En su muerte de cariño, vida, paz, perdón ayer. Y por Él la vida eterna en el cielo gozaré. De tu gracia, bien amado, soy continuo deudor. Más y más a ti me atraes por los lazos de tu amor. Vende todo, bien la fuente, fuente de mi salvación. Doy a ti mis alabanzas, doy a ti mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.